Hoy es un día indudablemente importante para la sociedad de Taguarembó porque el Club Estudiante es una institución de tantos años, así en el 37, va a mejorar su gimnasio y en definitiva, por supuesto, las posibilidades de desarrollo de educación física en el mismo, de eventos sociales, de la participación deportiva de las escuelas, de instituciones sociales y de servicios que sin lugar a dudas son importantes. Yo recién recordaba que hace muchos años, no sé Alvarito en qué año fue que inauguramos, pero nos tocó firmar un convenio también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cuando se hizo este techo y este piso en el que éramos presidentes de esta institución. Y en aquel momento fue todo un hito y hoy, a tantos años, a unos 35 años de aquel momento, indudablemente las cosas evolucionan y cambian y ya tiene una vida útil el piso, el gimnasio. Y esta nueva directiva del Club Atlético Estudiante indudablemente viene llevando adelante un gran esfuerzo, con gran esfuerzo, con ganas de trabajo, la remodelación del mismo y modernizándolo permanentemente. Refacciones que se hacían impostergables. Y yo quiero hoy hacer un reconocimiento a una persona que siempre le brindó mucho el club honorariamente, que fue el arquitecto Enrique Fraga, que fue quien llevó adelante este proyecto, que honorariamente siempre estuvo dispuesto a trabajar. Y en aquellos momentos, José Logra, compañero de directiva y una gran cantidad de compañeros, ya hoy muchos de ellos desaparecidos, pero que indudablemente aportaron un granito de arena para construir esta sede. Estarán hoy felices de este nuevo convenio que el Ministro viene a firmar y que es la única manera o la única forma, en definitiva, de que las instituciones sociales, deportivas y de servicios podamos propender a un desarrollo y a proyectarnos en la sociedad. Porque es muy difícil para las instituciones sociales y deportivas del interior del país poder mejorar, poder crecer. Y si no crece la infraestructura, difícilmente crezca el deporte y difícilmente crezcan las instituciones. Entonces, estas instituciones que son abiertas totalmente a la sociedad, es muy bueno que crezcan, es muy bueno que en definitiva tengan mejores infraestructuras y hay que apostar al deporte. El deporte, sin lugar a dudas, es lo que propende a tratar de mejorar la calidad de vida y sobre todo a que los jóvenes no tengan esos tiempos de ocio, alejarlos de los flagelos de la sociedad, como son el alcohol, la droga y muchas cosas que el ocio los lleva a ellos. Y además los gurises, como todos en esa edad de la juventud y no tan gurises, uno siente la necesidad de ser protagonista. Y bueno, por eso creo que es importante generar este tipo de acciones para los jóvenes. Y los que no somos tan jóvenes también porque es la posibilidad también de hacer deporte, es la posibilidad también de cuidar un poco nuestro físico, que nosotros no lo cuidamos mucho, usted sí, Ministro. Pero que realmente son necesidades de sociedad. Así que gracias, Ministro, por el esfuerzo, gracias al Departamento de Arquitectura, a todos quienes de una forma u otra hacen este aporte para la sociedad de Tacualembo y para el Club Atlético de Estudiantes. Y bueno, y por supuesto, reiterarnos a la orden también desde la Intendencia para también colaborar y ayudar, como colaboramos permanentemente con todas las instituciones deportivas y sociales del Departamento. Muchas gracias. Pero también gracias enorme a la institución, que es quien de alguna manera hace el esfuerzo para que la cosa suceda. Nosotros, por más voluntad que queramos, si no hay detrás de esa voluntad una institución con personería jurídica, con documentación al día, con los papeles en regla para poder concretar un convenio social, sería imposible. Y detrás de una institución con todas las documentaciones en regla, hay un grupo humano que en forma honoraria trabaja, como se hace en la mayoría de los lugares que hemos estado entre ayer y hoy. Como hemos hecho todos, decía Wilson que fue en un momento presidente, creo que todos quienes estamos acá y estamos hoy en actividades de gobierno, en algún momento pasamos por actividades sociales, en comisiones de baby food, en comisiones de fomento. Y creo que tenemos la vocación de servicio que el uruguayo la tiene, la tuvo y la deberá seguir teniendo, a pesar de que ahora son más difíciles encontrar gente para las comisiones, no sé qué pasará acá. Pero acá hay muchos, ah, por suerte, lo felicito. Eso es buena cosa, por eso tienen tantos trofeos grandes ahí a la entrada, se ve que es un grupo que trabaja y trabaja muy bien. El que más ganó, me dice el presidente. Creo que el que más ganaron fue usted porque le comprometió al intendente el apoyo para la contrapartida. Así que me parece que ahí no está capaz. Pero bueno, las cosas son así. Y este gobierno ha entendido que a pesar de las dificultades que todos sabemos que se encontró el gobierno, dificultades complejas en lo que hace a los temas de la economía, a los 13 días una pandemia, gastos que no lo teníamos previsto. Sin embargo, a pesar de todo ello, el director de arquitectura que me acompaña sensibilizó en su momento al equipo económico y permitió que el programa de convenios sociales no se debilitara, sino que se incrementara. Y los parlamentarios acompañaron eso. Y agradecemos. Porque detrás de un convenio social hay obra, hay apoyo, hay cuidado a jóvenes, niños, adolescentes, hay trabajo en la sociedad, en el barrio, que es indispensable para cualquier gobierno. Son un socio clave ustedes para nosotros. El mejor socio. Porque si eso lo tuviéramos que hacer la Intendencia o la Secretaría del Corte en forma individual, primero sería imposible llegar a contemplar las necesidades que ustedes conocen y no que las conocen las autoridades desde Montevideo. Y ese apoyo que ustedes brindan, porque son ustedes los que los brindan, tiene que tener una devolución de la sociedad y del gobierno a través de también utilizar programas que están previstos en el presupuesto. ¿Para qué? Para que sigan mejorando las instalaciones, como en este caso. Para soñar de que se puede y que siempre debemos superarnos. Y este es un caso de una institución grande, exitosa en lo deportivo, pero también pensando en brindar un mejor confort para que los que utilizan las instalaciones tengan un piso adecuado, como está previsto en este convenio. Que tengan una iluminación adecuada con última tecnología, que también está previsto y que obviamente no es solamente la importancia que tiene mejorado la luminaria, sino que a toda vez le ayuda al club a disminuir los costos, porque tiene menor costo de consumo. Y también equipamiento, eso es un poco lo que dice, lo que versa el convenio. Pero además de eso, para nosotros tiene algo más. Y es que también el club se compromete con dos escuelas. ¿A qué? A brindarle las instalaciones. Y eso para nosotros es sumamente importante. Porque el apoyo se le da a una institución, pero con el compromiso de atender también necesidades de los centros educativos de la zona. Así que cierra el paquete entero. Y sin duda, eso es lo que nos permite hoy estar acá felices. Algo cansado, sí. Ayer arrancamos el Club Nacional de Guichón. Pasamos por la Asociación Down de Salto. Firmamos un convenio, debe ser el caso único, un 10 menos cuarto de la noche con la comisión de la Asociación Down. Hoy en Bella Unión, un CAIF. Después en Artiga con un club deportivo. Y ahora acá. Y la verdad me voy feliz con todo el equipo. Y les agradecemos enormemente que nos estén acompañando. Porque son las cosas lindas que nos dejan la posibilidad de gobernar. Pero por sobre todo las cosas de atender las necesidades de la sociedad en general. Y fundamentalmente de la sociedad del interior del país. Que viene algo más retrasada que los que están en la capital. Y eso para mí como hombre del interior. Ya le he dicho a la gente de arquitectura que todos tienen que recibir apoyo. Pero el interior viene más atrasado. Tenemos que darle un poco más de apoyo. Hace poco tiempo firmamos en Paso de los Toros con Defensor y con otra institución que ahora no recuerdo. Un par de convenios. No, en San Gregorio firmamos con el Club Abuelos que van a ser allí también un lugar de ancianos. Luego firmamos con el Club Defensor en Paso de los Toros. Hoy acá está para el Boc. O sea que en estos cuatro meses y pocos que llevo ya llevan tres en su cuenta, intendente. Y tal cual es vos. Pueden seguir presentando. Pero hay que ordenar. Tengo todo el país. Para mí es un caser enorme. Y vamos a estampar la firma con mucho entusiasmo, como lo hacemos siempre. Y lo felicito porque tiene un jefe de policía que era de mis pagos. Lo tiene por acá. Y lo conozco bien. Es buena persona y espero que le vaya bien. Porque si le va bien a usted, nos va a ir a todo mejor. Muchas gracias por estar. Gracias. Este convenio comenzó a trabajarse en el año 2019. Cuando con la mamá de Claudia, con el Tribana Zulma Catalón y mamá de Rosado empezamos a juntar la documentación. Porque como decía el ministro, esto requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo. Y bueno, y por aquel año 2019, el anterior gobierno empezamos a trabajar con esta idea y a contactar al Ministerio y saber cuáles son los requisitos que teníamos. Y bueno, después hubo un gran equipo que nos acompaña acá, la contadora Ana Laura Zaquiré, a la cual le agradecemos mucho. Que es la contadora de club. Al FAPO, al escribano FAPO Miqueiro. Que también debe andar por ahí. Que trabaja mucho. Y por supuesto que a la arquitecta, deportista acá de la casa, a Sofía Alves, que también nos aguanta las ideas y baja el papel todo lo que precisamos. Y bueno, en esta nueva etapa, como decía el ministro Falero y Santiago Corozari, y también la gente del Ministerio, nos escuchó. Podemos darle otro punto a pie a este convenio. Y bueno, el club la verdad que estamos muy contentos que se ha amosado, que el club pueda tener estos cambios. El club ha trabajado en muchas áreas y esto de llegar a este convenio no es de una persona, sino el que menos hago soy yo, sino todo el equipo de trabajo que está acá atrás. Está la Comisión de Proyectos, donde la integraban las personas que nombré y los abogados del club. Está la Comisión de Eventos, que la Comisión de Eventos es la encargada de juntar los dineros que nos faltaron para la contraparte que tenía que poner el club. Así que haciendo asados, divirtiéndonos, pero trabajando muchísimo. Agradecerle a la Comisión de Eventos que trabajó muchísimo. Y bueno, a Fernando, que además de ser el secretario y el presidente del Babi Fútbol, y el Babi Fútbol también se va a ver beneficiado porque toda la iluminación que va a salir de acá, vamos a poder iluminar la cancha de Babi Fútbol del Club. Así que también para que el Babi Fútbol del Club siga creciendo y tenga para jugar sobre todo en invierno, que anochece un poquito más temprano, pueda entrenar un poquito más y tener algún recurso genuino. Y bueno, y ayer tuvimos la linda noticia de la empresa Lumis y la empresa de piedra de la ciudad, del departamento, que por eso Mara nos está acompañando esta tarde acá, que va a ser una importante donación de chacones y de madera para el club, pero más que nada pensando en los 600 niños en la escuela 1 y la escuela 2, que van a estar viniendo todos los días aquí al club a practicar. Entonces agradecer a la empresa Lumis por este importante. No tengo mucho más para decir, agradecerles, esperemos invitarlos ahora próximamente y en pocos días para la inauguración de lo que será esta linda obra que hace mucho tiempo proyectamos y que le dé a seguir proyectando el club, el club estaba, se le podrán ver si miran para atrás para cuando se mantiene todo el piso, todo el techo que se arregló, se cambió, se cambiaron muchas cosas, la iluminación se arregló, muchas cosas que el club venía en un déficit por el transcurso natural, como decía el ministro de los años, y que las cosas hay que hacer de mantenimiento, y a veces es difícil, y bueno, gracias a todo el equipo de trabajo que tiene el club es que suceden estas cosas, y bueno, como dice el himno del club, decía Wilson recién, naciste en el 37, un pionero de corazón, y hoy te sigue defendiendo una nueva generación. ¡Vamos, Rigo! ¡Vamos!